Hace su debut internacional a través de Netflix, la reina de los dramas coreanos y la que por muchos es la actriz con los peores besos en los K-dramas A pesar de eso, se ha besado a los favoritos de muchos y es la actriz que más envidia ha generado en los fans por haber trabajado ya con los actores más cotizados de Corea ¡Adiós, chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Tenía muchas ganas de grabar este video con este tema porque ustedes saben que esta actriz es una de mis favoritas dentro del mundo de los dramas coreanos así que yo tenía mucha ilusión de poder grabar este video de hecho ya lo tenía planeado desde hace como dos semanas atrás así que les hice esta reseña traté de buscar lo más que pude de información, información real ya saben, información bonita que seguramente a ustedes les va a interesar antes de que empiece a transmitirse este nuevo drama que ya estoy muy emocionado yo ya vi los teasers y les digo que están ¡Buenísimos! Así que si ustedes no los han ido a ver vayan, véanlos Dicho esto, no olviden suscribirse a este canal activar las notificaciones seguirme en mis redes sociales y vamos a comenzar con el video del día de hoy Sin duda, uno de los regresos más esperados en el mundo de los dramas es la nueva historia que la actriz Paul Shin Hye está a punto de estrenar el día primero de diciembre en la franja horaria de las 9 de la noche a través de TVN Esta vez, Paul Shin Hye no vuelve sola pues al igual que en sus anteriores dramas la actriz regresa de la mano de uno de los actores más aclamados de la industria el adorable Hyun Bin recordado por muchos por su protagónico en Secret Garden además, Chen Yeong de EXO es otro de los idols que se une al elenco de Memories of the Alhambra Por otro lado, la plataforma de streaming mundial Netflix anunció esta semana que Memories of the Alhambra estará disponible en su plataforma a partir del día 11 de diciembre una semana después de su estreno en Corea con lo cual, todo el mundo que tenga Netflix tendrá la oportunidad de ver a Paul Shin Hye en sus pantallas Con esto, Memories of the Alhambra se une a los dramas coreanos que se transmiten en Netflix simultáneamente a su transmisión en Corea Además, este será el primer proyecto que Paul Shin Hye estrene en la plataforma más importante del mundo en cuanto a contenido exclusivo ¿Pero qué es lo que debes de conocer antes de ver este nuevo drama? ¿Y por qué ha causado tanto impacto y ansias en el público coreano y extranjero desde su anuncio? En este video te daré algunos datos sobre la historia, su origen y te hablaré de cada protagonista y de cómo el público ha recibido este drama Memories of the Alhambra recibe este nombre debido a una canción clásica que se llama De Igual Manera y que fue compuesta en 1896 en Granada, España lugar donde se grabó gran parte de la historia de este drama La historia fue escrita por Song Jae Jung escritora que tiene bajo sus manos éxitos como W de Lee Jong-soo y Night Night Times Time Travel La historia de este nuevo drama se clasifica como una comedia romántica melodramática fantástica Contará las aventuras de un millonario C.I.O. interpretado por Hyun Bin que viaja a Granada, España y decide hospedarse en un viejo hostal que es atendido por el personaje de Paul Shin Hye A partir de su primer contacto, los dos experimentarán misteriosos incidentes pero además la historia mostrará un romance lleno de suspenso En los primeros teasers dados por la producción del drama se puede ver a cada personaje en diferentes facetas Se puede observar una Paul Shin Hye más alegre, resueña pero también triste y confusa A un Hyun Bin imponente, elegante y sofisticado pero sensible ante Paul Shin Hye El personaje de Chen Yeol transmite desesperación pero busca según la escritora vivir en su propio mundo Los teasers revelados muestran una imagen misteriosa, oscura pero adictiva Esto ha provocado en el público coreano prestar más atención a la historia pues han empezado a compartir sus opiniones sobre la evolución de la actuación de Paul Shin Hye y el regreso de Hyun Bin La escritora del drama narró que esta historia mostrará un lado clásico de España pero también convertirá este sitio en un lugar futurista y mágico y para ello gran parte del presupuesto del drama se invirtieron en efectos especiales Durante uno de los teasers, el personaje de Hyun Bin dice que la gente va a Alhambra a ver el palacio real y poner los pies sobre la historia de esta bella ciudad pero también van ahí para ver algo más magia Esto ha causado mucha expectativa en el público que desea ya ver el primer capítulo Por otro lado, Paul Shin Hye recientemente habló de su personaje y de cómo se ha preparado para su interpretación en esta nueva faceta como actriz más madura y después de estar ausente en los dramas por más de dos años desde Doctors en 2016 La actriz mencionó que tuvo que aprender a hablar español así que veremos a Paul Shin Hye hablando un poco de español A pesar de que dijo que le resultó muy difícil, fue algo que practicó mucho y además reveló que no solo lo habla, sino que también lo entiende y dice que puede comprender un poco de lo que escucha Otro reto que tuvo fue aprender a tocar la guitarra pues reveló que en una parte del drama tiene que interpretar la canción original de Memories of the Alhambra lo cual es muy difícil pues se trata de una canción complicada interpretada solo por expertos pero dijo que lo practicó duro para poder hacerlo Jung Hee Jung es el personaje de Park Shin Hye y es una mujer que viaja a España para convertirse en guitarrista pero al tener dificultades terminó atendiendo un viejo hostal de Granada el cual sirve para poder mantener a su familia a pesar de no poder cumplir su sueño, nunca renuncia a él mientras que Hyun Bin será Jo Ji Woo, un C.I.O. millonario de una empresa que viaja a España por negocios y se encuentra con Hee Joo él tendrá la habilidad de vivir hechos de suspenso y cosas mágicas que jamás se imaginó la escritora de drama dijo recientemente que Hyun Bin hace que cada escena actuada parezca el verdadero Yu Ji Woo y dijo que él enamorará a los espectadores por sus encantos y elegancia mientras que de Park Shin Hye dijo que nos sorprenderá con esta actuación pues es un personaje que jamás hemos visto actuar a Shin Hye su actuación ha madurado y ahora es una chica de familia, alegre, encantadora pero con una belleza sofisticada y dureza que jamás imaginaríamos que ella guardaba Hyun Bin es un famoso actor que ha cobrado popularidad por su participación en dramas como Mi Adorable Samsung, The Snow Queen y Secret Garden siendo el primero y este último sus trabajos más aclamados lo que lo llevaron a ser considerado una estrella Hallyu capaz de atraer a las masas de fans sus últimos trabajos fueron en el cine coreano con Negotiation y Rampant dos películas que rompieron venta en taquillas este 2018 mientras que Park Shin Hye conocida por la mayoría de los fans de los dramas es de las actrices más populares de Corea y no solo en ese país sino en todo Asia y gran parte de América y Europa odiada por muchos por haber trabajado con grandes actores de fama mundial y amada por muchos más por ser la protagonista de dramas que han llegado a la fama mundial como The Hears, Your Beautiful, Hestring, Pinocchio y su último trabajo en televisión Doctors en 2016 cuestionada por muchos por sus escenas de beso muy básicas se ha coronado junto a otras actrices como la reina de los melodramas coreanos su último trabajo fue en Blackane Hurt una película de 2017 y la película Call próxima a estrenarse en 2019 en 2016 después de Doctors anunció que se tomaría dos años de vacaciones y pondría más cuidado a su vida personal haciendo pocas apariciones en público por tal motivo este drama es su regreso triunfal a los K-dramas así que dime si ya estás listo para ver Memories of the Alhambra y pues hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no sé ustedes díganme ya están esperando este drama que les pareció todo lo que les conté yo viendo los teasers me emocioné muchísimo leyendo toda la información que encontré cuando les estaba haciendo el guión del video dije uy no este drama se ve que va a estar buenísimo espero le vaya muy bien porque ustedes saben que yo amo como loco a Parchiné es una de mis actrices favoritas de hecho con ella conocí los dramas entonces le tengo un cariño muy muy especial a Parchiné quizás para muchos su forma de actuar no les guste pero a mí la verdad es que me encanta siento que es una de las actrices que tiene mucha conexión con lo que hace, con su público y con los coprotagonistas que les ha tocado porque esa es una de las razones por las que la odian mucho porque ha trabajado con grandes estrellas del mundo Haryu además se va a transmitir por Netflix y yo ya estaba como pensando dar de baja mi Netflix este mes porque no me da tiempo de ver nada entonces dije lo estoy pagando y no puedo ver pero ahorita que leí esto dije no, no se va yo voy a seguir con mi Netflix aquí abajo en los comentarios díganme si ya lo están esperando que me pueden seguir en todas mis redes sociales aquí abajo en la caja de descripción les dejo los links para que vayan y me sigan suscríbanse a este canal activen las notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video oigan ya estamos a nada de llegar a los 200 mil suscriptores así que compartan este video suscríbanse mucho por favor porque que mejor regalo de Navidad que pues lleguemos a los 200 mil suscriptores como regalo de Navidad de que les he dado tanto chisme coreano este año oigan ya va a acabar el año ya estamos ay no ya mejor ni hablemos de eso hasta aquí el video del día de hoy yo soy Shiro esto fue pues Chico Dorama chisme coreano no se que segmento sería este pero bye